Música Hola que tal amigos de AR21 TV Hoy estamos aquí Que bacano, que bacano porque también ayer estuvimos Allá en el estadio Atanasio Girardot Nacional Tolima Un partidazo super espectacular Hay una final aquí en Colombia En todos los que están y con los que nos gusta ver el fútbol Este fin de semana se definirá El campeón a nivel de Colombia Del fútbol profesional colombiano Valentina, ¿cómo vamos para este Jueves Jueves de Arte? Hola, hola, claro que sí Yo feliz de estar acá este jueves Jueves de Música, Jueves de Arte De Cultura, de Talento, Jueves de AR21 TV Como ustedes ya saben, feliz de acompañarnos El día de hoy, claro que sí Juan, ese partido de ayer estuvo Increíble, Nacional Tolima Excelentes resultados Nacional ganó en su casa en el Atanasio Bueno y sienten en sus casitas Porque hoy tenemos un programa Bien, bien, bien combinadito Como les gusta a ustedes Al estilo sabor Así que sienten en sus casitas En donde estén Allá en la playa Al ladito con su celular Ahí conectados también En Cable Mío, Vivo TV También aquí en Tele Envigado Y todos los que están conectados también Y Cable Plus a nivel nacional También nos vemos jueves Sábado y domingo también ahí Conectados con el arte Así que vamos a arrancar con nuestro artista Así que, Valentina Presente a nuestro artista de hoy Invitado Porque arrancamos Con este fin de mes prácticamente Y este mes es el mes de los padres ¿Sí o qué? Claro que sí Empezamos el día de hoy Con un invitado excepcional De nuestra ciudad de Medellín Talento local El artista que nos acompaña el día de hoy Se llama Kim Kim, bienvenido a AR21 TV Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Hola Álvaro ¿Cómo estás? Estoy súper emocionado De volver a AR21 Para mí Esta es como mi casa Entonces Nada, un honor Un honor estar acá con ustedes El día de hoy Kim, queremos que nos cuente Esa evolución Porque usted empezó Hace más o menos Cuatro, cinco años con la música ¿Cómo ha sido la evolución? Porque usted cuando vino a AR21 TV Estaba en el colegio Cuéntenos ahora ¿Cómo va la cosa con la música? Eso ha sido Eso ha sido un recorrido impresionante Prácticamente los primeros pasitos Los di yo desde pequeño Ya en el año 2014 Empecé a hacer como covers En celular Súper informales Efectivamente todavía estaba estudiando Y en el año 2016 Inicio ya profesionalmente Mi carrera artística Tuve la oportunidad de contar Con apoyo de personas Que me han ayudado a crecer muchísimo Y definitivamente Tanto mi vida Como mi carrera Mi entorno Ha dado un giro de 360 grados Entonces Qué bonito Qué bonito Es ver como esos resultados De lo que nosotros mismos Construimos Y más motivado que nunca Literal Bueno Como les mencionaba Anteriormente Kim Es Un artista De nuestra ciudad De Medellín Cantautor No solamente En sus inicios Cantaba Música en inglés Popsito Pero últimamente También Ya está Incursionando En la música urbana Cuéntame Cómo ha sido tu proceso En este género musical Sí Efectivamente Como lo mencionas En un principio Digamos que Empecé al revés Porque estamos en Colombia Estamos en Medellín Pues acá hablamos español Somos paisas De pura cepa El primer álbum Titulado Arcadian Lo lancé En el año 2016 Fue un álbum Fue O sea Fue una total Experimentación Tanto por mi parte Como la parte De los productores Porque entonces Llegábamos al estudio Y decíamos Como Kim ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Y yo no sabía O sea Literal Yo era como Bueno a mí me gusta esto Me gusta esto Siempre he tenido influencias Muy anglos Pero es cierto Que también me fascina La música latina La música colombiana Pero en un principio Fue ese tema De experimentar De también encontrar Una esencia Y un estilo propio Que fue lo que Logramos con Arcadian Entonces Arcadian Es un álbum que tiene Digamos que está basado Mucho en el rap Y el hip hop Pero es cierto Que también hay pistas Que son baladas También canciones de rock Con Santiago Cosi En la guitarra Santi si estás por ahí Saludito También También electro Electropop Entonces Sí o sea Digamos que fue No tan brusco El cambio de inglés A español Porque es cierto Que me he tomado Como el tiempo De indagar De divagar Y de sacar algo bueno No decir Voy a hacer música En español Solo como porque Va a pegar y ya Sino hacer un material De calidad Con el que yo Me siento identificado Que también tenga Un estilo propio Y que suene De alguna forma Diferente a lo que Se está haciendo Hoy en día En el mercado Entonces Sí Digamos que Sustos que dan gusto Como dicen por ahí King Devolvámonos a la niñez Devolvámonos a Cuando pequeño Que música escuchaba Con su familia Y por qué Escogió este género Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta esa pregunta Yo digo que Hay algo que a mí me Como que me marcó muchísimo Y fue Y fueron todos esos programas De Disney Básicamente por eso Me motivé yo A aprender a bailar A aprender a cantar A aprender inglés A digamos Transmitir algo Con la música Y era algo que yo Veía mucho Desde pequeño En los programas De Disney Es cierto que también Me vi Que pasión de gavilanes Mi mamá por ejemplo Es una gran amante De la música romántica Mi papá también Entonces lo que era Digamos Pimpinela O sea artistas Que tienen unas letras Que cuentan historias Muy profundas Pero en el año 2005 Recuerdo yo Que fue el primer O sea el primer momento En el que yo escuché Música en inglés 2005 2005 Cuando los computadores Eran cabezones Todavía Era más grandes Que en la entrada La puerta Literal La cabezota Entonces yo veo que Mi hermano Indagando por una canción De los Black Eyed Peas Que se llama Pompet Y yo dije Hermano Que es esto tan brutal Desde ahí Entonces ya Me fui con los Black Eyed Peas Después con Eminem Y de ahí De ahí me fui Con los artistas anglo En cuanto a música latina Me gusta mucho Lo que es Fonseca Lo que es Sebastián Yatra Sebastián Yatra En su inicio Hacía mucho pop Bueno todavía Me encantan esas canciones Y todos O sea prácticamente todos Yo escucho desde O sea me gusta Karol G Me gusta J Balvin Me gusta Maluma Me gusta Básicamente todo Todo lo que sea Acá de la casa Vamos a escuchar De pronto acapella Un pedacito de esa canción Cuando se lanzó en el 2016 Para que la gente Lo recuerde de pronto Con esa canción De cual de cual Que sonó en inglés también La que usted lanzó en el 2010 Y que hizo esa parte De ese Que fue muy sonada Bueno entonces Esta canción Esa es la It's better to be in the sky Se trabajó en conjunto Con Manco Rain Y con Santiago Cosi En Digital Records Y dice así He used to be a normal guy He was pure and blameless You know He was having a good time He was indefinitely shy Living with his parents Perfecting That's what he thought Nothing is what it seems Trying to fix and everything You know what it means God damn it Not an example to follow I guess that's why Life has so many sorrow Ahí está Ahí va Kim me gusta mucho que Tu transición en la música Fue sutil Porque claro Está que Bueno tus inicios Fueron inspirados Pues en la música Que tu familia te inculcó Que escuchabas Cuando estabas más pequeño Pero bueno Fuiste creciendo Fuiste adquiriendo Pues más gustos musicales Pero la transición Fue sutil No fue un cambio Súper brusco De que De cantar inglés Ya de una Acudiste a la música urbana Sino que Fuiste escalando Poco a poco Con baladitas Con pop Sí, sí Total Total De hecho Tengo Una canción Que fue como La mitad Que digamos Que la hice en inglés Y bueno La estaba trabajando Con el productor Y me va diciendo Ve Y por qué No hacemos esto en español Yo nunca había hecho Una canción en español propia Entonces yo dije Ve Intentemos Efectivamente la canción Quedó como en spanglish Me gustó el resultado Y de ahí empezamos Como a migrar Pero sí es cierto Que siempre O sea Uno no llega Nunca, nunca, nunca A ningún lado Como dicen por ahí Uno no llega a las cimas Y sube los escalones Entonces es bueno Como tomarse ese tiempo Para conocerse a uno mismo También Y Y digamos Que el urbano Sí es cierto Que pues nosotros Como Como latinos Somos alborotados Nos gusta la fiesta Nos gusta la rumba Entonces sí había tenido Como ese Ese flow reprimido De que yo quería Rombear Pero quería tener La oportunidad de rombear Con una canción propia Entonces digamos Que fue un sueño Totalmente cumplido Y pues ahí vamos dándole Tengo mucho material guardado Gracias a Dios ¿De dónde O cómo aprendiste A hablar inglés Fuiste a clase O escuchando música O en el colegio O sea Porque de todas maneras Cantar en inglés También Bien y siendo En español Por ejemplo En estos días Estamos entrevistando A un chino Y él hablaba en inglés Y el presentador Era español Y hablaba en inglés Y cuál de los dos No se entendía muy bien Entonces eres muy bien Ay hijo de madre No yo el inglés Sí lo aprendí En parte también Por Disney Porque yo me aprendía Las canciones Las traducía Hablaba solo Repetía Yo parecía Pues como un loco En la casa Hablando conmigo Mismo Literal Ya cuando salí Del colegio Que mi clase De inglés Siempre fue Mi favorita Literal O sea Yo odiaba Matemáticas Bueno todavía Pero pues Son muy importantes Para la vida Entonces ya salí Digamos que Del colegio Con un conocimiento Luego ingresé A la universidad A estudiar Licenciatura en inglés Ahí lo fortalecí Un poquito Pero es que Yo no quería Ser profesor O sea Yo me metí Y fue por el inglés Entonces como que Me tragué Todas las clases En inglés Por esa misma goma Que a mí me daba Porque me encantan Los lenguajes en general Y ya cuando salí De la universidad Ya O sea Ahí sí fue como Dele, dele, dele También digamos Interactuando con personas Extranjeras Yo digo que eso es Clave, clave Tanto para Hablarlo fluido Como para hablarlo De una forma realista Porque a la final Uno en la vida Usa lo que Pues lo que le sirve En el día a día Entonces Total Y además de inglés ¿Qué otro idioma Te gustaría aprender O qué otro idioma Sabes? No, todavía no sé Ningún otro idioma más Me encantaría aprender Ruso y japonés Pero pues en su momento Porque soy una persona Más como de Institucionalidad Perdón En el sentido De que es bueno Como uno estar aprendiendo Con compañeros Trabajos en equipo Si uno tiene preguntas Digamos Preguntarle a otro En cuanto al idioma ruso Todavía no he encontrado Nada acá Como en Medellín Que Que me permita Como esa sociedad Y sería muy chévere Que aprendieras otro idioma Y lo pudieras utilizar Para alguna de tus canciones Pues de hecho Mira Bad Bunny El artista tan Integral que es Que en una de tus canciones Que en una de tus canciones Incursionó el mandarín Y Brutal Se llama Yon Yogunani Yonaguni Yonaguni Ay siempre Siempre me enredo Siempre me enredo Yonaguni Ah bueno Que chévere Porque enseguida Vamos a ver el lanzamiento También aquí de Kine Aquí en Arbentino TV Entonces mientras tanto Mientras ustedes se organizan Porque vamos a ver el lanzamiento Aquí de Kine Vamos a un corte de comerciales Y ya regresamos aquí En Arbentino TV Cuando volví a mi casa De la escuela Me pidieron mi dinero Dije que no Y todos mis amigos Corrieron a sus casas Tenían miedo De que también Los fuera a golpear Yo gritaba Pero no dejaba De golpearme Siempre dijo Que me iba a pegar Nunca pensé Que realmente lo haría No sé qué hice Pero Seguían pateándome Me ataron Y me arrastraron Me quitaron Mi dignidad Ella dijo Que me iba a dar Una lección Dijo Que yo no hacía caso No pensé Que se enojaría Tanto Que se enojaría 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 All your rights Like that mall You saw Get yourself represented Laughtily defended You know You're human rights Don't ever surrender No Don't ever surrender ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora estamos viendo este gran video En el que muestras mucha cultura Cultura de barrio, cultura de gueto Y también hablemos de tu flow El flow que tienes en ese momento Y el flow del video ¿Quién te asesora? Bueno, la verdad es que yo soy O sea, yo soy muy estalladito En el año 2008 Yo conozco el género musical K-pop Que es pop coreano Y bueno, yo empiezo a tomar Muchísima influencia Yo veo que esa gente monta coreografías Que hacen planimetrías Que todos los shows son estructurados Porque los orientales son muy Estructurados en todo lo que hacen Y también veo que a la hora de la estética Básicamente, lo único que les importa Es sentirse bien y expresar muchísimo Con los outfits, independiente de que sea Muy extravagante o no Entonces, es una estética que yo interioricé Totalmente Y efectivamente, yo diría que eso En parte me define hoy O sea, lo que son los colores Digamos, ellos también juegan mucho Con el maquillaje, con las pintas Porque la música no solo entra por los oídos Sino también por los ojos Exactamente, así es ¿Quién, dónde fue grabado este video? Está muy bacana todo el trabajo Ese trabajo debe tener buenas personas detrás O sea, ¿por cuánto se demoró grabándolo? Sí, efectivamente Estoy súper Yo me siento muy, 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 muy Afortunado de contar con un equipo de trabajo Tan brutal El video se grabó en el barrio Alfonso López Trabajé con Manuela Córdoba Que prácticamente me ha acompañado Desde el principio Ella y yo hemos crecido juntos Tanto ella como en el medio audiovisual Como yo en mi carrera artística Y todas las personas que ustedes ven en el video Todas las personas son amistades Estoy muy rodeado de bailarines Y de personas muy bonitas Entonces ese día Que fue solo un día de rodaje Ese día fue una fiesta O sea, eso no se sintió que era un rodaje Literalmente estábamos rompeando Al final del día todos vueltos nada Montándose en el metro Porque tirábamos por ahí como un polvo de colores Entonces casi que no los dejan entrar Imagínate Como 40 ahí Todos estaban, mejor dicho, de todos los colores Literal O sea, que la idea del video Podemos decir que Era como una temática más bien Como relajada Como el parche con los amigos Como algo casual Sí, total Después de la pandemia Que gas O sea, gas Que tiempos tan duros Si es cierto que aprendí O sea, yo creo que eso fue como una lección de vida para todos Pero entonces yo decía en mi casa Es que yo quiero rompear Es que yo quiero sudar Yo quiero mover el bote Yo necesito mover el bote Y me siento y un día Empezo a escuchar todo lo que estaba pegando Y yo decía Pero es que pegó para Colombia Pegó Estamos Melos O sea, pegaron canciones Que de pronto No sé Puede Puede incluso ser como muy Muy lejos De lo que uno se esperaría que pegue Pero en realidad La gente se identifica Y es barrio Por ejemplo Esa canción de Estamos Melos De Bombi Me parece brutal ¿Por qué? Porque la gente O sea, uno la escucha Y uno Entonces yo dije Vamos Y tiene mucho swing No, y Bombi es brutal Y como persona también es fabuloso Entonces yo dije Vamos a hacer una canción así No me voy a preocupar tanto Por el concepto Ni por una historia O sea, con un trasfondo Súper potente Si no quedamos a perrear Y en 15 minuticos saqué la letra Que yo hasta me reía Porque yo era como Men, este sí soy yo Y ya salió la canción Y pues bueno Pero sabes, hoy en día Muchos artistas Piensan y hacen lo mismo De hecho, Maluma Hace poco en una entrevista Que vi de él Estuvo hablando De que él antes Se preocupaba mucho Por el concepto De los videos Que sacaba Pues en un álbum Que todos tuvieran Como un hilo Total Y que la letra también Tuviera como ese hilo Pero él dijo Como que pues no Hoy en día No es tanto eso No le están dando Tanta importancia a eso Como la historia Como el trasfondo Sino que es como Más bien el parche Que la gente se quiera Bailar la música Disfrutarla Gozarla Entonces Eso es un claro ejemplo Sí, sí, sí Total Maluma lo admiro también Un montón Qué pelado tan berraco Pero sí O sea Después de la pandemia Yo creo que no soy solo yo O sea Todo el mundo Mordicho Concierto de artista Que sea Concierto que voy Rumba que me inviten Rumba que voy Entonces venimos Como de una época Tan oscura Que definitivamente Nos hace falta Es eso Alegría Sonrisa Rumba Perreo ¿A dónde le gusta más ir? A conciertos Me imagino que a fiestas de 15 Lo deben invitar mucho a cantar ¿En qué tarimas has estado? He estado de todo tipo He estado en conciertos En los que el público No era acorde He estado en conciertos En los que el público Es fabuloso En teatros En 15 En fundaciones Para mí O sea Personalmente Me fascinan Todos 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 los escenarios Pero para mí Digamos que esos espacios Una vez fui A una fundación De un barrio periférico De acá De la ciudad de Medellín Y eran muchos niños O sea Y yo le vi a esos niños Una alegría Porque ellos me decían Yo les decía Mira Puedes encontrar la canción Ta 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 Me decían Pero es que no tengo internet ¿Cómo te busco? Entonces O sea Para mí Eso fue Ni nada Exactamente Y yo decía Qué bonito Que la música Nos reúna a todos Hoy Que no importa De qué color seas De qué raza eres El estrato que sea O sea Somos seres humanos Y pues a la final Vamos como en busca De esa felicidad Entonces Esa experiencia En esa fundación Para mí fue una experiencia Hermosa Me quedé con la sonrisa De los niños Los abrazaba Les daba las gracias Yo creo que La presentación Me la dieron Fue ellos a mí Literal Entonces diría que Ese es como mi más Como lo que más Me ha llenado hasta ahora Me imagino lo gratificante Que fue para ti Recibir ese amor De ese público Tan espectacular Que son los niños Y al final del día Pues eso es Uno de tus mayores pagos Total Total Bueno Yo te pregunto ¿Cuál sería como tu top De a dónde quisieras llegar? Como Estar en ese concierto Estar en un choli Estar en un Estéreo picnic O sea ¿Cuál sería como tu top Tu meta? Mi top es todo lo que dijiste Literal Todo O sea A mí me encantaría Tener la oportunidad De cantar En el rincón más recóndito Del mundo Donde sea Obviamente cada vez Buscamos Públicos más grandes Pero Si es cierto Que así como la doy En un colegio La doy en una Fiesta de las flores Mordicho en todo Perdón En una feria de las flores Entonces bueno Pues en el momento Tenemos varios proyectos El día de mañana Vamos a estar en Plaza Mayor Por allá cantando El domingo Vamos a estar en el Explosive Music Fest Un evento que se va a realizar En el auditorio Del Parque Biblioteca De San Antonio de Prado Y se vienen muchos 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 proyectos Que a medida De que vayan saliendo Les voy a contar Pero moviéndonos Ahí con todo ¿A dónde quiero llegar? A todo lado Ahí tienen toda la energía Puesta como dicen ¿Sí o qué? Claro La música lo lleva Y trasciende a muchas partes ¿A quién? ¿A quién quiere? ¿A qué público Quiere llegarle Ahora que empiece ya A crecer su mundo Artístico y su música? Bueno es cierto Que me encanta Que la música Le llegue a todo el público Pero definitivamente En este momento Estamos Digamos Enfocados En lo que es La juventud O sea Desde la adolescencia Hasta la Casi adultez Porque pues Efectivamente Esa es la música Que nosotros Nos disfrutamos Como el perreo Estoy muy emocionado Porque por ahí Tengo como una Rosito en bajo Viene un grupo De K-pop O sea Directamente desde Corea Un artista de Corea Y pues estamos gestionando Para ser Teloneros En ese evento Entonces Ahí vienen muchos proyectos Estoy muy emocionado Lo que mencionábamos Hace poco De lo importante Que es aprender Más idiomas ¿Te imaginas Cantando En el idioma De él Es mandarín Un pedacito De su canción O que él aprenda Nuestra lengua Brutal Sería brutal Cuéntanos a las personas Que nos ven en este momento A qué horas Este evento Bueno El día de mañana Vamos a estar a las Cuatro En Plaza Mayor Una feria De emprendimiento Hecho en Medellín La entradas Totalmente libre Vamos a estar allá Una hora Con todo el show Vamos a tener Guitarristas Vamos a tener Bailarines Es un show Lleno de color Una fiesta Una fiesta Que es lo que a mí Me representa Entonces están Todos invitados Mañana Viernes A las 4 de la tarde En Plaza Mayor Quina Yen Tú acabas de decir Que la pandemia Fue muy dura Para todo el mundo Fue muy dura Un mensaje A toda esa gente Porque me imagino Que usted A pesar de eso Ahí va Y muchas personas Dicen No, ¿a dónde cojo? ¿Qué hago? Nos gusta dar siempre mensajes Y los artistas Que son líderes Nos lleno un mensaje Siempre a toda la gente Que nos ve Que están con nosotros ahí Conectados en nuestra TV Claro que sí Lo que yo les digo Que es muy cliché Sean el héroe De su propia historia Si ustedes no creen En ustedes Nadie más lo va a hacer ¿Qué pasó con la pandemia? Pues tenemos también Como que adecuarnos Yo personalmente Me la pasé creando muchísimo Tengo casi que un álbum Completo listo De 13 canciones Entonces creen Creen, creen Nunca desistan Si nos llegó la virtualidad Pues nos vamos Para la virtualidad Pero el hecho es eso O sea Si a ti te hace algo feliz Pues ya sabes Que es lo que tienes que hacer En la vida Entonces nada Con toda La cuarentena Fue una temporada Que sin duda Fue muy difícil Para todo el mundo Es que no fue solamente Medellín No fue solamente Colombia Sino que fue El mundo entero En el que Hubo muchos Campos afectados Y psicológicamente También Afectó muchísimas personas Pero Este tiempo Fue utilizado Útilmente Muchas personas Lo utilizaron Para crear Música Crear contenido Para impulsar Sus marcas Para crear marcas Y Kim Es uno De los tantos Ejemplos Kim Vamos con la canción Que estamos lanzando Para que la gente sepa Y la empiece a buscar En las redes sociales Porque ya está montada Me imagino En todas las plataformas La canción Que estamos lanzando Claro Claro Los invito a que escuchen Tienes lo tuyo Está en cualquier plataforma Que ustedes se metan En Youtube Ustedes ponen Tienes lo tuyo De primerito Les voy a salir yo Y aprovecho para contarles Que vamos a estar saliendo Con el Tienes lo tuyo challenge Esta semana Lo único que tienen que hacer Es subir su video Bailando la coreografía De Tienes lo tuyo Etiquetarme a mi Subirlo a TikTok A los Reels de Instagram Donde ustedes quieran Y pueden participar Hasta por un millón De pesos en premios Para que estén Super pendientes Oh my god Ya saben Todas las personas Que nos ven en este momento Hagan el reto Hagan el video Valentina Grábense en Bailando Quien quita Sean uno de los ganadores Antes de eso Daríanos aquí Un tipsito Cual va a ser Más o menos Para que la gente Vaya viendo Cual va a ser el reto O sea Como es el challenge Bueno el challenge La coreografía libre La coreografía libre O como va a ser Si O sea Nosotros tenemos Una coreografía original Que voy a estar publicando Esta semana En mis redes sociales Un pedacito Un pedacito Venga pues Pero entonces se paran Se paran y lo hacen conmigo Venga pues Adelante Entonces este paso Muy sencillo Empezamos para la derecha Hacemos Una Dos Listo Entonces una Dos Cambiamos de lado Una Dos Y luego Perreito con una Y perreito con las dos Entonces ese es un paso De la coreografía Dos Ay yo paso Una Dos Perreito con la derecha Y perreito con las dos Si la coreografía está fácil Igual si quieren hacer una original Claro Con todas Bueno y como dice la canción La idea es que participo muchísimo Porque quien quita que sean Una de los ganadores Como dice la canción ahí Porque la gente ya empieza a sonar Y ahí Y si tú tienes lo tuyo Con este beat sale del capullo Y si tú tienes lo tuyo Una voy a la soltera Y si tú tienes lo tuyo Saca todo el flow Que tiene toda la actitud Y si tú tienes lo tuyo Muévelo como tú quieras Ahí está Tiene lo tuyo Ahí está Tiene lo tuyo Todos a participar en el challenge A escuchar mucho esta canción Que como ya saben Está disponible en todas las plataformas digitales Redes sociales King I AM La televisión es así tan rápida Que se va Ah que pereza hombre No pero muchas gracias Súper feliz Me pueden encontrar en todas 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 las redes sociales Como Arroba Kim De King I AM Estoy en Facebook Estoy en Twitter Estoy en TikTok Estoy en Youtube Estoy en Instagram Estoy en cualquiera Que me quieran buscar Y bueno Por allá nos vemos Para que interactuemos más Y conozcan un poco más De mi música Ahí tienen lo tuyo Bueno Kim Fue un placer Tenerte con nosotros El día de hoy Gracias Un placer conocerte Que nos contaras acerca De tu música De tu trayectoria Y también de todos Los proyectos nuevos Que se vienen Yo te deseo Todos los éxitos Muchas muchas gracias En tu carrera Yo sé que vas a llegar Muy lejos Muchísimas gracias Gracias por esta invitación Para mí es un honor Muchas gracias a ti Muchas gracias a ti Y bueno Hasta que nos volvamos a ver Pero feliz El público es tuyo Arbentino TV es tuyo Y esta es su casa Sabes que Cada vez que sigas creciendo Los pasos van creciendo Aquí siempre estará el espacio Para usted Kim I AM Si a todo Muchísimas gracias Y les mando Un besote Y un saludo A todos los televidentes También Muchas gracias Vamos a un corte de comerciales Y ya regresamos Con más artistas aquí En Arbentino TV Asados El Gordo Grill 100% especializado En asados Hamburguesas artesanales Picadas Chorizos Chuzos Y mucho más Visítanos Y disfruta De nuestros productos Bebidas Y jugos naturales Estamos ubicados En nuestra nueva sede En el municipio de Itagüí Sector Playa Rica Carrera 52A Número 4447 Solicita tu domicilio El número 301-778-2892 Asados El Gordo Grill Cuando volví a mi casa De la escuela Me pidieron mi dinero Dije que no Y todos mis amigos Corrieron a sus casas Tenían miedo De que también Los fuera a golpear Yo gritaba Pero no dejaba De golpearme Siempre dijo Que me iba a pegar Nunca pensé Que realmente Lo haría No sé qué hice Pero Seguían pateándome Me ataron Y me arrastraron Me quitaron Mi dignidad Ella dijo Que me iba a dar Una lección Dijo que yo No hacía caso No pensé Que se enojaría Tanto Yo This is a story About human rights For those that don't know You need to Yo A starving artist But his lyrics sold worldwide His friend and manager Was a snake in disguise And he was bitten His song sold Without his permission Saw his record On the shelf The snake had stolen his vision But Knowing his rights He could protect himself Fair treatment By fair courts He got the law to help The other dude Just sunk Weak Looked like a punk Could hardly Open a lotless peak Popping that jump You better get up Stand up If you've been done wrong You better stand up For your rights Like that Molly song Get yourself represented Lawfully defended Know your human rights Don't ever surrender No Don't ever surrender Yeah Let's go Cortiple abraza a Colombia Con su musicalidad Para volver a encontrarnos En la presencialidad Del 29 de junio Al 3 de julio estaremos Con el tiple Y sus costumbres En Envigado Nos vemos Juntos sumamos por Envigado La cultura es de todos Ministerio de Cultura Hola, hola Ya regresamos desde Corte de Comerciales Con otro invitado Que en este momento Nos acompaña En el set El día de hoy Su nombre es Gilberto Y bueno No es un artista musical Pero sí es un creador De un excelente producto Y acá lo tenemos Su nombre es Gilberto Vamos a darle la bienvenida Valen, muchas gracias Muy buenas tardes Valen Es honor estar aquí con ustedes Un placer tenerte con nosotros Bueno Como les mencionaba Gilberto es el creador De este producto Gel de baba De caracol Y acá lo tenemos con nosotros Porque nos va a contar Acerca de este producto Sus beneficios También cómo Empezó con esto Así que Adelante ¿Cómo es eso de baba de caracol? Porque uno Pues baba No como baba Como tal Pero baba Tratándome un poquito ¿Qué es? Y de dónde sale Ok Juan Y Valen La de caracol Es extraída A unos moluscos Llamados Elisaspersa El caracol Es un molusco Que no tiene hueso Ni sangre El caracol Es de río De agua dulce No es de mar Los científicos Descubrieron De que la de caracol Sirve para manchas Barros Espinillas Cicatrices Regenera los tecidos De la piel Deja la piel Sexy Seductora Y sensual Por ejemplo Usted vale Usted tiene carisma Tiene candor Tiene charmín Tiene estética Tiene volatilidad Usted tiene unos oídos Que atraen Como atraen La fuerza mágica De la naturaleza Tiene una forma jugosa Y mejora en sus labios Muchas gracias Por tantos alacos Vale Yo quisiera estar En el trampolín De sus pestañas Lanzarme al océano De sus ojos Y ahora Lo más profundo De su corazón Y si usa La de caracol Yo por usted Me huyo Me diluyo Me rehuyo Es poeta y todo Además de Además de emprendedor También es poeta Como les decía Diciendo La de caracol Vienen 120 mililitros Y este producto Trae 30 mascarillas 30 aplicaciones Por ejemplo Los centros de estética Juan y Valen Cobran entre 25 y 30 mil Pots por una mascarilla Por este brasco De 120 mililitros Este abaval La deben de utilizar Durante dos meses Porque después De dos meses No le sirve ¿Por qué? Porque es natural Y la deben de colocar En la nevera Cuando se aplica Hace un efecto litin Yo iba a traer La modelo hoy Pero no puedo venir El efecto litin Es que tensa la piel No me hable Que tengo unos codillos Y luego se la da Con agua fría Pero Valen Deja la piel Muy aterciopeladita Deja la piel Cierra los poros Quita los puntos negros Sirve para la línea De expresión Y la línea del charpi ¿Por qué ese químico O lo que suelta El caracol Hace ese proceso? ¿Cómo se llama eso? Hablando más Científicamente De pronto usted Que lo cultiva ¿Hay cultivos De caracoles O cómo recoge Ese producto? Juan Los caracoles Ahí me los traen Del Chocó Por ejemplo Los caracoles Se ordeñan Como te dije La despasa En una entrevista En el En el En el El centro ¿Cierto? El caracol Es un molusco Que uno lo Lo toma Él es como Una especie De pulpito Y uno le gira La caparazón Y el Se infla Uno con un guante De medicina Apreta el caracol Y el bota La baba Permítame Valen Yo le aplico Un poquito En su mano Permítame La baba Es completamente Natural Transparente Cuando usted Se la aplica Se la aplica De esta manera Y no se la sigue Aplicando Porque no es Una crema De manos Es una mascarilla Vamos a dejar Unos minuticos Valen Para que haga Como hace El efecto Lytin Le aplico Un poquito Juan la usa ¿Usted la usa? ¿Usted como la apareció? Va la piel de Juan Tan limpia Sin arrugas No mentiras Es un producto Muy bueno A mi me gusta Decir la verdad Y al que no También Bueno Y cuéntanos Cómo es el modo De uso De este producto En el rostro Hay que tener Previamente El rostro Limpio Desmaquillado O cuéntanos Si valen Por ejemplo 10 minutos Antes de acostarte Tú te lavas la carita Te la secas Te la aplicas A los 10 minutos Te hace un efecto Lytin Te tensa Te acuestas Y al otro día Te lavas con agua fría Si das para una reunión social Para un encuentro Con el enamorado O una fiesta La dejas solamente Media hora Y a la media hora Te lavas con agua fría Sin jabón Y el frasquito Valen Lo colocas En la puerta De la nevera Y todos los días Te la aplicas Perfecto Pero bueno Les cuento Que la verdad Me lo aplicaron Y es una sensación Agradable No es así Que uno sienta Como que pegajoso O no O incómodo No La verdad Es muy agradable Así que Vamos a ensayar La baba como tal Es un producto natural O sea No le echa ningún tipo De químico A la hora de ordeñar el caracol O sea Todo natural Por esta razón Hay que colocarlo En la nevera Juan y Valen ¿Por qué razón? Porque este producto Después de dos meses Ya no sirve para nada Se pasa Pero he prestado A la saque hoy Tienen dos meses Para usarla Yo quisiera tener El privilegio Entregarle un presente A Valen Para que Para que Ay Perfecto Muchísimas gracias Y también un presente Para Juan Y trae algunos regalitos Como para Para la camarógrafa También hay que Alevita A la chica De ahí Claro Ordeñó todo Mejor dicho Todos los caracoles En la casa Perdón Relación a la pregunta Que me hacía De que tiene el caracol El caracol Tiene ácido glicólico Melatonina Y alatonina Esto lo descubrieron Los científicos Que es lo mejor Que existe Para la piel Por ejemplo Las manchas Son células muertas Por el sol Por la lámpara fluorescente O por el embarazo Y la va de caracol Cuando tú te la retiras Quita las células muertas Las células muertas Vienen pegadas De la mascarilla Cierra los poros Quita los puntos negros Por ejemplo El acné Es grasa acumulada Y la va de caracol Quita esa grasita Haciendo que el acné Desaparezca ¿Y al cuánto tiempo De uso Empieza uno a notar Los resultados? Vale Por ejemplo Tú te la aplicas hoy ¿Cierto? Mañana sientes suavidad Y entre más días Vas sintiendo más suavidad Cuando han pasado Por ahí 8 o 10 días Tú empiezas a ver El resultado Cómo se te quita el acné Cómo se te quitan Las manchitas Cómo queda esa piel Eclisante Con carisma Candor Charmín Estética Una piel delicada Como de bebé No, porque la piel Eso es ya para Deterciopelo Por algo está En la 21 TV ¿Cierto? Que va acá, Normano Que haya ese tipo De emprendimiento ¿Cuántos años lleva Haciendo este proceso Y quién le enseñó? O sea, ¿de dónde Se dio cuenta Que los caracoles Tenían este beneficio? Juan, hace 22 años Que tengo El criado de caracoles En San Cristóbal Y cómo empecé Cierto día Yo iba por la playa Y vi a un señor Vendiendo caracoles Y una crema Perdón Yo me la acerqué Y le dije Amigo Cuénteme Estos animales Y me dijo Estos son caracoles En una fiambrera Llegué La pueden conseguir Y la pueden conseguir Al 312-662-4977 312-662-4977 Y tiene un valor De solo 50 mil pesitos Se les lleva Al domicilio Y no se les cobra Al domicilio Que va acá, Normano Que haya gente Emprendedora Que haya gente Así Y fuera de eso Que vive en un producto Natural También vive Una forma También de vivir Un mensaje A toda esa gente Que nos ve Porque hay mucha gente Que dice Ah, que hago Que hago De pronto un mensaje De esa parte Que has aprendido Porque tú Tú lo haces mucho En la calle ¿Cómo haces para Ese mensajito A toda la gente? Total No es fácil Empezar una empresa Por ejemplo Yo empecé hace 22 años Y yo empecé en el hueco Ofreciendo local a local ¿Cierto? Cuando no conocen Un producto Es difícil uno Impulsarlo Porque lamentablemente Hay muchas personas Que venden productos Que no sirven Por esta razón La gente Como dice la palabra de Dios Por causa de la maldad El amor de muchos Se enfriará La gente no confía Entonces ¿Qué hacía yo, Valen? ¿Por culpa de la maldad? El amor de muchos Se enfriará El amor de muchos ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el hueco Empecé a fiarla Yo la dejaba en los locales Y le decía Si no le sirve No me la paga Y efectivamente Así la di a conocer Durante un año Y al año ya Los mismos clientes Me referenzaban Con otro Vea, ese es Silberto Caracola El que vende El mejor producto Para la piel Y ya llevo 22 años Y gracias a Dios Juan, ahora pues Ya la gente me conoce Y el que la usa Me manda Tres, cuatro clientes Yo sé que Valen Me va a mandar Unos clientes Si te Dios quiere Ay, claro que sí Yo voy a empezar Desde hoy mismo Esta misma noche Bien juiciosa A utilizar Mi baba de Caracol Porque yo sí quiero Todos esos cambios Tan maravillosos Que dice Gilberto Vale, aquí voy a dar Algunos testimonios De algunas personas Que la usan Por ejemplo Esta es Daira La de Rosario Tijeras Esta chica Le limpió la cara Bien puede Va con escala La piel de bonita ¿Sí o qué? Sí Por ejemplo Juan es un excelente Cliente mío Juan es muy buen Cliente mío Y les muestro Más clientes Esta chica Es una modelo De la Amazonas Center Esta chica Es una modelo De la Amazonas Center Esta niña Qué piel tan linda Y sabe que Para mí sería un honor Tomarle a usted Más adelante El testimonio Porque imagínese Valen diciendo Si me gustó La verdad Por eso sería Un honor ¿Cierto? Claro que sí En dos meses Vuelves por acá Y yo cuento Mi testimonio De este maravilloso producto Ahí está Hermano Gracias por estar En AR21 TV Nos gusta mostrar También este emprendimiento Cuando la gente Lo vea por ahí Ofreciéndole la caracol Ya saben quién es Juan muchísimas gracias Te quedo muy agradecido Valen Qué honor Conocerlos Y estar aquí En AR21 TV Uno de los mejores programas Que hay Y que Invita A emprendedores Artistas A cantantes Y los motivos Para que gana AR21 TV Con Valen y Juan Ahí está Vámonos Que a un corte De comerciales Y ya regresamos Con más artistas Asados El gordo grill 100% especializado En asados Hamburguesas artesanales Picadas Chorizos Chuzos Y mucho más Visítanos Y disfruta De nuestros productos Bebidas Y jugos naturales Estamos ubicados En nuestra nueva sede En el municipio De Itagüí Sector Playa Rica Carrera 52A Número 4447 Solicita Tu domicilio El número 301-778-2892 Asados El gordo grill Bueno y día de hoy Nuestro programa Ha llegado a su fin Pero sin antes Mostrarles a ustedes La experiencia tan bonita Que vivimos la semana pasada En la apertura De Expo Belleza 2022 Que tuvo lugar En la ciudad de Medellín En Super Bowl En Juan Ahí están Sigan conectados Con Art21 TV Si quieren que estemos ahí También en sus eventos Solamente nos escriben En nuestras redes sociales Y ahí estaremos Así que nos gusta Apoyar el arte La cultura Y todo lo que tiene que ver En el bien de la humanidad Así que Vámonos a ver esta nota Y nos vemos dentro de 8 días Aquí en Art21 TV Chao chao Hola que tal amigos De Art21 TV Nos encontramos aquí En el lanzamiento oficial De Expo Belleza 2022 No se pueden perder Todo el contenido Que traemos para ustedes Y esto dice así Y hoy solo quiero beber Beber, 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 beber Hasta el amanecer Hasta enloquecer Cantinero la botella Sílvame la copa llena Que yo quiero brindar Porque estoy mejor soltera Y hoy solo quiero beber Beber, 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 beber Hasta el amanecer Hasta enloquecer Cantinero la botella Sílvame la copa llena Para ser parte del equipo Ganadores Por belleza En tarima y en auditorio Voy a poder compartir Estas experiencias de vida Para aquellas jóvenes Tan talentosas Cosas que veo Por todas partes Aquí en Medellín En un centro comercial En un restaurante Hay mucha talento Entonces quiero conversar Quiero aclararles dudas Sobre la industria De la moda Y el entretenimiento Que también Se vio afectada En pandemia Pero que estamos resurgiendo Como es AVE FENIX Y decimos La carrera De ser modelo Es importante Como la de ser médico La de ser contador Arquitecto ¿Qué sería de este mundo Si la moda Si la moda está En todas las esferas? También vamos a ofrecer Con mi director de styling Una masterclass De maquillaje Es importante Que la industria De la consummética Piense en el 40% De la población nacional Que somos mujeres Y hombres de piel oscura El Daniel dice Que somos el 10% Quizás Son aquellos Que se autorreconoce Necesitamos Tener más productos De maquillaje Y cosmético Pensando En todas En todos los grupos Écnicos Pensemos En la raza humana Que es diversa Y se debe así De hermosa Por la variedad De sus colores Y voy a estar Claro que sí Registrando Hola que tal amigos De R21 TV Estamos en Expo Belleza 2022 Seguimos acá desde Medellín En el lanzamiento Expo Belleza Bienvenido Reinaldo A R21 TV 2022 Como siempre Una nueva etapa Un nuevo Expo Belleza Cuéntanos un poquito De qué va a ser Expo Belleza 2022 Lo que tú acabas de decir Es muy cierto Expo Belleza cada año Va a ser Un real De nacer De todo lo que tiene que ver Con la industria De la belleza Pero también Con el emprendimiento Con la economía Porque tenemos que Seguirla fortaleciendo Todavía estamos No estamos al 100% Pero ahí estamos Estoy muy contento Porque ya se acerca La mejor feria De belleza Que tenemos En estos momentos Sí, mucha gente Ya habla de la feria En todo Medellín Qué es lo novedoso Cuáles son las expectativas Cuáles va a ser El lanzamiento Qué va a ser Para que la feria Sea como siempre Una cosa de locos Como decimos Aquí en Argentina Sí, siempre vamos a tener Un componente De entretenimiento Que es importantísimo Para la alegría De la gente Pero también tenemos Un componente Que es académico Por eso vamos a tener La barbería De toda belleza Y el gran congreso De estética Y con metodología Que va a fortalecer mucho A estas mujeres A estos hombres Que trabajan La cosmética Y la con metodología Aquí en Medellín Fernando, lo veo Muy entusiasmado Con este 2022 Me imagino que ya está Full toda la feria Porque ya la gente Empieza Creo que inclusive Ya no ahí están O si ahí todavía Están el trabajo Lamentablemente Ya no hay espacio Pero ya estamos Abrimos la convocatoria Para el 2023 Así que Nos esperamos Este año Del 7 al 7 de julio En el mismo lugar Plaza Mayor Medellín Del 7 al 7 de julio En esos días Es mi cumpleaños Por eso las estoy Celebrando este año Que bacano Reinaldo Mucha gente se pregunta Ahora hay también Influenciadores Personas De los que les gustan A Medellín Eso es lo que espera Mucha gente El show ¿Cuál va a ser El show principal De pronto después? Este año Vamos a tener A mucha gente maravillosa Vamos a tener A Dani Susque Con su producto De pestaña A Katy Sáenz Vamos a tener A Bubi Rose Que nos trae Una invitada maravillosa A Lina Tejero Y a Creo Que va a venir También Andrea Valdiri Nos va a acompañar Nuevamente La EPA Colombia Con su producto Eso va a estar Cargado de gente Maravillosa Así que no se lo pueden perder No nos van a estar ahí terminando Porque la feria Va a estar súper chévere Ya dentro de 22 días Un mensaje a toda la gente De Medellín Y de Colombia Que se vengan Y se animen Para la feria Y los días Exactamente Que va a ser Bueno Todos están invitados A la mejor feria De belleza del país Del 7 al 10 de julio En el mejor lugar En el hasta mayor Medellín Y muchísimas gracias A este medio Tan maravilloso Por venir a ser Aparte De este lanzamiento Tan importante Para nosotros La boletería ¿Dónde se encuentra? Hay boletería Claro que sí Ya pueden entrar A la piquetera Punto 2 Y comprar El día que van a asistir A la feria Eso les va a ayudar muchísimo ¿Por qué? Porque las filas No van a estar tan congestionadas Si llevas tu boleta O completado Ok Gracias por estar A la piquetera Y un mensajito Bien chévere A toda la gente Que nos ve De que si se puede hacer Empresa en Colombia Y fuera de Colombia Yo les mando un mensaje De cariño De reconciliación Que sigamos confiando En la economía Y que todos Somos uno Ok Muchas gracias Están aquí en nuestro canal Es la herencia De mi viejo Mi anhelo Siempre será Que las nuevas generaciones Sientan la misma pasión Que yo siento Al tener La fecosa Niñolandia El supermarket Del regalo Lugar En donde nacen sueños Encuentras de todo A los mejores precios Me encanta recibir El cariño De la gente Y al igual que el fútbol Lo disfruto Por eso me gusta Venir a Niñolandia Porque más que un detalle Para regalar Encuentro El cariño Para brindar Ven a Niñolandia El supermarket Del regalo Donde encuentra fácilmente De todo Y a los mejores precios Hola que tal amigos De Ardentino TV Estamos por acá Con el maestro grupo Bienvenido a Ardentino TV Que tal amigos Ya de Ardentino TV Un saludo muy especial De este amigo De siempre De su casa En esta programación Con mucho gusto Maestro Un mensajito Para toda la gente Que nos ve A todos los jóvenes Salseros Reggaetoneros ¿Qué tienen que hacer arte? Muy bien Para todos Tener mucho entusiasmo Que es la base del éxito Creer en lo que se dice Lo que se piensa Trabajar bastante Estudiar Y bueno Con la ayuda de ellos Salir adelante Maestro La canción más exitosa Suya de toda la vida ¿Cuál es? En el mundo en que yo vivo Siempre está Eso Ese es el precio Esa es la que más La que más la ha sonado Sí ¿Cuánto hace que la cantó? Eso tiene ya En 1985 Pero acá no Maestro Grupo Que esté aquí En Ardentino TV Para nosotros es un orgullo Porque hace tiempo Estamos detrás De los pasos Del maestro Grupo Grupo Para nosotros es un orgullo Porque saben Que un año Cura hace acá no Sí Y un antioqueño Muy trabajador Desde los 14 años Ahora le muestro la foto Me tocó salir a buscar Ser los pioneros de la salsa colombiana Y otra música Música Con la musa Inspiración Y mucho éxito Gracias maestro Por estar en Ardentino TV Bueno Entonces a los amigos De Ardentino TV Síganse la gozando No se vayan De la cinturía Se lo dicen Hola, hola El día de hoy Nos acompaña Un gran artista De la hermosa ciudad De Bogotá Su nombre es Ediel Acá está con nosotros Buenas tardes Gente linda de Medellín Dios los bendiga a todos Qué rico estar aquí Con la gente de Ardentino Bueno amigos de Ardentino TV Aquí seguimos con más artistas Y hoy con Ediel Ahí desde Bogotá Ediel hace como 6 años Estuvo en Ardentino TV Y hoy regresa lanzando Su nueva canción ¿Sí o qué? Sí Hace 4 años No venía a Medellín Más o menos Desde los primeros premios De New Boys Estuvimos por ahí Y visitando Oxígeno Y haciendo unos eventicos Por ahí en el Lleras Pero con la mejor bendición Quedó el contacto Y la familia de Ardentino Ahí gracias Estoy promocionando un álbum Que se llama Esencial Son 7 temas Lo lanzamos desde la pandemia Cada 4 meses contenido Reggae Reggaetón Danza Gospel Por ahí se viene algo muy sabroso Con Leca el Poeta Se vienen cosas bacanas En Bogotá Con artistas como Juan Sebas Estamos haciéndole duro Con el tour Otra vez retomando Los tours estudiantiles Pero por redes Pueden saber todo lo que pasa En Ediel Con WLTV YouTube Music YouTube Apple Amazon Spotify Deezer Todas las tiendas digitales Ya montado Con buenas estadísticas Ya son 60 mil personas Siguiendo el movimiento El número 6 De la casa Rompiendo con el cielo Aquí en Ardentino Y aquí tenemos siempre La mujer que hace La preentrevista A la que le gusta Corchar a la gente Así que Una preguntita Corchadoras Valentina Para Ediel Desde Bogotá No Juan Como así La idea No es corchar a nadie La idea Es que nuestros artistas Se den a conocer más A nuestro hermoso público De Art21TV Así que Ediel Bueno queremos saber Un poco de ti De donde vienes De donde viene tu nombre Como iniciaste En esta trayectoria Bueno mi nombre es Edi López Entonces Ediel Fue como la conjetura Del nombre Ediel Ahí pare de contar Eso Fue la fin de la historia No es que una cosa No nada Lo que es Estudio música Toda la vida Ahorita pues A raíz de la pandemia También suspendieron Conservatorio Estaba en cuarto semestre Llevo con el hip hop Desde que era niño Desde Snowdod Dr. Dre Ice Cube Toda la leyenda Que ha sido mi pasión Más el hip hop Y el reggae puro Decidí hacer mezclas Con fusiones Como el deep house El reggaetón Géneros así El trap Aaron Villa puro Y es lo que estoy haciendo Dando a conocer Como cada enfoque De una historia Con cierto género Lanzamos un tema Que es muy bonito Que es de Nuestro Señor Jesucristo Es como la historia El ladrón que lo acosó Se llama Llegaste tú Y ya vamos por 26 mil personas Bien Lanzamos hace un año Exactamente Loca 14 mil Ahorita estamos lanzando Dime que si Con un stop Más o menos De 21 mil personas Que lo están siguiendo Es un reggae gospel Así como a lo nampa básico A lo soja Entonces pues Espero les guste Ahí está en Youtube Ediel Dime que si O sea que fusionas O sea que fusionas lo urbano Con otros géneros musicales Como el reggae El rap También Porque no dancehall Dancehall y gospel De hecho ahorita Como les estaba contando Viene por ahí un temita Con Leca el poeta Ya algunos lo conocen Un artista muy sonado Hicimos un dancehall Y estamos haciendo Como unas mezquitas Terminando Algo bien Contemporáneo Y dándole a ver A metiéndonos En la nueva tendencia Y esperando que el mercado Fluctúe a favor de nosotros Ediel ¿Cómo te visualizas En aproximadamente Unos 10 años En tu carrera musical? ¿Con qué artistas Te gustaría colaborar En un futuro? Uy Sueño mío Con Dr. Dre Bueno yo tengo ese estándar Para llegar a ser Una sola canción A ese estudio Me gusta mucho La música de Travis Scott Como les estaba contando Nampa básico Colombia para mí Y no pues Medellín ¿Quién no? Con los duros J Balvin Karol G Toda la dinastía Que está ahorita Dejando que hablar En el mundo Que para nadie es un secreto Y no Obviamente Mi respeto Nueva revelación Es bless Y un gran amigo Que gracias a Dios Está también Super Manuel Turis Ojalá pueda llegar A hablar con él Bueno Yel Aquí en El 21 Nos gusta mostrar la música Así al natural A capelita Vamos a ir con la canción De Yel Desde Bogotá Ahí también Tiene su exponente También en Bogotá De la música urbana Así que Vamos con Ediel Bueno esto es algo Es como un reggae gospel De esas parejitas Que se quieren mucho Y que no pueden estar juntos Pero el que siempre le insiste Y ella lo sigue Más o menos así Es que esa mirada Me desnuda mi alma Como tú me besas Y me arrulla Linda dama Solo tú conoces La forma Quita las ganas El que sabe La manera De encender la llama Dime que sí No me digas Que no Sé que yo te gusto Y tú me gustas Mi amor Dejemos el pasado Y vivamos los dos Ediel de Número Estel Rompiendo la casa Aquí con Art21 Espero les haya gustado Ese pequeño intro Es un reggae muy bonito Muy especial Para que lo dediquen Recuerden que el amor Es así El amor no es tan ansioso Es benigno Todo lo puede y lo perdona A Dios gracias Ediel de Número Estel Muchas gracias Síganme Ediel TV Ya escucharon amigos Él es Ediel El que nos acompañó El día de hoy Bueno muchas gracias Por estar con nosotros Por demostrarnos Un poco más De tu talento Y contarnos Los planes Que se vienen A futuro Bueno Te deseo Todos los éxitos Del mundo En tu nuevo En tu nuevo álbum Ojalá lo escuchen Ya está montado En todas las tiendas digitales Simplemente Ediel Si se antojan Otra propuesta Una buena música Ahí vamos Vienen sorpresas grandes Avanzando paso a paso Que sea lo que Dios quiera Y muchas gracias A ustedes lindos Por la oportunidad A todos Mi Dios los bendiga Espero me sigan Ediel TV Instagram Facebook Twitter Todo lo que ustedes necesiten En tiendas digitales Bye bye Es la herencia De mi viejo Mi anhelo Siempre será Que las nuevas generaciones Sientan la misma pasión Que yo siento Al tener La fecosa Niño Holandia El supermarket Del regalo Lugar en donde nacen sueños Encuentras de todo A los mejores precios Me encanta recibir el cariño De la gente Y al igual que el fútbol Lo disfruto Por eso me gusta venir A Niño Holandia Porque más que un detalle Para regalar Encuentro El cariño Para brindar Ven a Niño Holandia El supermarket Del regalo Donde encuentra fácilmente De todo Y a los mejores precios Y a los mejores precios Miren Y a los mejores precios Increíble Miren 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 Enchie Miren 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 Miren